Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenos días, miércoles, mitad de semana. Pero estamos aquí en Informativo New York por Canal América, 10-14 de Óptimo y una red de cables en la República Dominicana. Como cada mañana, estaremos dando las mejores informaciones y lo que usted debe saber para el resto del día se mantenga informado. De una vez nos vamos a donde la señora Araceli Carvajal, que está desde su estudio número... Ya perdí la cuenta en su casa. Como 20. Muchas gracias, Cartagena. Cartagena, muy buenos días a todos ustedes. Señores, que reciban de nosotros las bendiciones. Estamos en victoria porque cada día estamos avanzando más en la tecnología. Pero también, y aunque estemos luchando contra esta pandemia que a todos nos afecta, déjenme decirles que no debemos de perder la fe y que cada día hay cosas nuevas. Hay nuevos proyectos, nuevas metas, los científicos trabajando y eso es lo importante. Por ahí ya tenemos a Gloria Conroy, que también está en el estudio número 3. Este sí es el estudio número 3. Los de casa no sabemos cuántos son. Porque imagínate, Canal América está trabajando todos los días con todos los programas. La mayoría, bueno, por no decir todos, desde la casa para evitar que su personal se contagie. Solo allá en el canal, bueno, Cartagena ya está terminando. Señores, vamos a ver qué nos trae Gloria Conroy en el informativo del tiempo. Adelante, Gloria. Hola, ¿qué tal querido público? Feliz miércoles y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con mucha nubosidad, contamos con un 40% de probabilidad de precipitaciones el día de hoy. Aunque amanecimos con temperaturas en los 50, un poco menos cálido que el día de ayer, contamos con intervalos de nubes y sol especialmente y lluvias ocasionales especialmente en horas de la tarde. Así que tengan esto muy pendientes y van a salir y lleven esos paraguas. Por ahora, vámonos para el radar. 55 grados para Conérico con mínimas de 43, 56 para New Jersey con mínimas de 43 y en el área de Nueva York 56 como máxima mínimas de 44. La humedad relativa se estará sintiendo en un 50% y vientos que esta vez ingresan más desde el este dirección noroeste de 5 a 10 millas por hora muy débiles. Ya para la noche contamos con mucha nubosidad, veremos la puesta del sol a las 7 y 58, humedad relativa que asciende en un 67% y vientos que esta vez ingresan más desde el norte dirección noroeste de 5 a 10 millas por hora con un 50% de probabilidad de precipitaciones. Así que tengan esto muy pendiente si van a salir y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Un poquito medio frito hoy, no como medio calorcito como hemos tenido en los últimos días. Eso mata la garganta porque la mata, eso no tiene que ver con coronavirus ni con nada en el estilo, eso te agarra aquí. Eso está para la gripe, eso está para la gripe. Yo amanecí un poquito agarrada acá, lo que pasa es que me prepararon un té, mira. La materia prima suya y mía en la garganta, entonces es un lino. Ya lo sabes, ya lo sabes, tú no ves que no estoy muy escandalosa hoy, que estoy bajando como bajo perfil. Usted está haciendo trampa, la estoy chequeando aquí en el monitor interno. No, cuidado, cuidado, cuidado. No me hagas trampa. No, mira, donde ha caído nito. Ay, bien, está haciéndome trampa. Estamos en vivo, tú sabes. Haciéndome trampa. Tenemos hambre, comemos, así, oye, desde la casa se mueve de todo, señores. Llevamos las noticias, comemos y cocinamos. ¿Tuviste lo que te hice el otro día? El reloj deje a usted y me fui a cocinar. Usted me estaba quemando la ricuela. Mira, después de ese café con leche que me cayó arriba a mí, yo no invento más en el aire. Bueno, yo lo tengo aquí al ladito. A mí se me cayó un café con leche, empezó con el boco en el aire. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Bueno, señores, aquí estamos para informarlos. No importa donde estemos, Canal América está para eso, para llevar a ustedes las últimas informaciones. Y que dicho sea de paso, Canal América fue el único que cuando la pandemia estuvo allá arriba, en el pico, nunca dejó de transmitir. El informativo New York salió todos los días. La verdad hablada, salió todos los días. Siguen saliendo todos los días. Todos han salido. Los boletines. Temas al punto. Siguieron saliendo. Temas al punto. Todo, todo. ¿Tú ves? No, porque escucho que ahora, que están llegando de nuevo, que se quedaron un ching atrás. Tú me entiendes, pero nosotros seguimos en el aire. Gracias a Dios. Dame tocar, vida. Así es. Nosotros fuimos personas que, bueno, que estamos rápidos. Y gracias a nuestro ingeniero presidente de Canal América, Jorge Rodríguez, a nuestro ingeniero máster peroní. O sea, nosotros pudimos salir al aire todos los días. Todos los días. Un esfuerzo a un equipo. Gracias a ti también, Cartagena, que llegaste en buena hora. Ya estaba bueno de vacación. Pero. El problema es que uno llegó como de visita y se quedó arrimado. Bueno. Bueno, arrimado, varado. Porque no. Y además, te voy a decir una cosa. Llegaste en el mejor momento. Sí, sí. De verdad que todos nos hemos recostado de alguna manera. Nos hemos apoyado en ti para poder pactar estos programas. Sobre todo en informativo. Yo sé que mucho público se lo va a agradecer. Pero, Cartagena, yo no sé. Primera vez que me siento como, no sé si es positiva o negativa. Este primer informativo. ¿Cuál será? Porque tú sabes que habla. El primer y el segundo habla de abrir la economía en Estados Unidos. Entonces, sí, el segundo habla de lo que pasará en Nueva York. Entonces, como que me veo en que será bueno para algunos, mala para otros. Pero recuerda. Sin embargo, eso no es el mejor momento. Pero aquí tenemos las informaciones. Pero recuerda que tú en la primera noticia vas a hablar de Estados Unidos. Pero en la segunda. Exacto. Tú hablas de Nueva York. Pero recuerda que cómo estás en un sindicato. Eso. Cómo estás haciendo como un sindicato. Sí. Con varios estados. Se está apoyando, claro, se está apoyando de otros estados para buscar alternativas, para proteger a la ciudadanía, para que los neoyorquinos tengan confianza en lo que se está haciendo. Pero aún así estarán expuestos. Aún así estarán expuestos. Vamos a ver esta primera información que dice Estados Unidos reable, reabre, pese a que la pandemia sigue ganando terreno. Bueno, veamos esa información. Estados Unidos ha iniciado la reapertura económica e incluso se plantea clausurar el equipo de crisis en la Casa Blanca, pese a que las muertes y los contagios por coronavirus siguen creciendo en buena parte del país. El aplanamiento de la curva se debe a una mejoría de la situación en Nueva York, epicentro de la pandemia, pero en otros estados están surgiendo nuevos focos. En opinión del presidente Donald Trump, ha llegado la hora de la reapertura. Dice el primer mandatario de los Estados Unidos que el grupo de trabajo de Mike Pence ha hecho un gran trabajo, pero ahora vienen con acciones de manera diferente, que es la seguridad y la apertura. Se recuerda que Trump afirmó que Estados Unidos tendría una vacuna para finales de año, un antídoto que se lograría más rápido que nunca antes en la historia. En Estados Unidos, siete estados y Puerto Rico empezaron desde el lunes a abrir y las playas de Florida se llenaron de gente. Expertos advierten consecuencias en el aumento de contagios y más muertes. Vanessa Vázquez, Informativo, New York. Espérate, 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 espérate. Antes de tú comentar, antes de tú hablar, mira esa imagen, mira esa imagen que te voy a presentar, mira esa imagen. Eso es un entero judío aquí en New York. Ah, no, los judíos están por el lado de Sistema. Eso fue en Brooklyn. Eso está claro. Eso fue en Brooklyn. Sí, fue en Brooklyn. El domingo. Mira esa imagen. ¿Cómo se llama? Ahora, ¿tú sabes que eso me recuerda a mí algo? No, no, no. Eso me recuerda a mí algo. Que lo iba a hablar, yo lo iba a hablar después del segundo informativo, pero ya que tú muestras esas imágenes. No, no. Déjame decirte, no que me recuerda porque lo viví, porque eso fue en 1918. No, porque estoy documentada. La pandemia de la gripe de 1918, la conocida como gripe española. Tú has visto en diferentes escritos que en Pensilvania realizaron una marcha. Salieron tanta gente a protestar por el encierro. Pero, pero en TESA, hicieron la misma marcha el fin de semana, protestando por eso. Esto es increíble. En TESA, aquí, tú estás hablando del 1918, pero ahora aquí, 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 en el 2020, en plena pandemia del COVID, y salieron a las calles las personas a protestar por, mírala ahí, mírala ahí. Eso fue en TESA, eso fue en TESA, mira. Mira, tú estás hablando del 2010, el 1918, mira, pero eso es el 2020, lo mismo que tú estás hablando. Lo mismo, claro. Estamos viviendo las mismas situaciones, la gente sigue con la desobediencia. Bueno, pero para eso, para eso, que no le importa morirse, por lo que yo veo. Pero tú sabes una cosa, Carcajera. Tú sabes que aquí se vacuna contra la influenza. Esa, la, 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 la gripe española, era un tipo de influenza, esa es la influenza A. Este, estaban hablando los expertos, que este es el subtipo H1N1. El mismo, el mismo, el mismo. El mismo. Pero. Se sigue produciendo todo. Pero, señores, señores. Si, si Araceli se quiere cuidar, ella misma es la que tiene que cuidar. Yo no tengo que esperar a que la autoridad le diga, cuídese usted mismo. No, claro que no. Así mismo es. Así mismo es. Están jugando como con fuego. Diría yo. Óyeme, si recordando lo que hemos leído de 1918, señores. Y esa pandemia, que fue la más devastadora en su historia. Déjame decirte, déjame decirte que en solo un año, óyeme, mató entre 20 y 40 millones de personas. De 20 y 40 millones de personas. No tengo la cifra de casa ahora mismo. Pero datos de que fueron entre 20 y 40 millones. Y eso fue. Y eso fue. Porque pensaron que se había ido, Cartagena. Pensaron que se había ido. Porque tú sabes, bajó el contagio, bajó considerablemente. Y volvieron a salir como si nada. Esto es. Como si nada. Y ahora se está hablando de abrir, señores. Esto es como el ciclón. Nosotros que vinimos de una isla caribeña. Estamos familiarizados con esto. Los ciclones. Primero vienen y te acaban. Pero cuando están pasando por encima de ti. Hay una calma que tú crees que ha pasado todo. Que se llama el ojo del huracán. El famoso ojo del huracán. Cuando está por encima de, arriba de ti, el centro. El centro. Sí, sí. Es calma. Entonces, cuando ya el ojo empieza a alejarse. Todas las bandas que vienen alrededor. Las ráfagas. Son peores que el mismo. Es lo mismo. Pero eso pasó en el huracán. Eso pasó en el huracán. Que todo el mundo pensó. Y en David. En David la gente salió a la calle. Creyendo que había pasado todo. Cuando vinieron esas ráfagas. Allá eran las casas de zinc. En ese entonces eran muchas casas de zinc. Y eran todos. Los zinc volaban. Y eran como cuchillas. Que le pegaban a la gente. Pero yo te recuerdo. Yo recuerdo. Porque no hace tanto del huracán. 1998. Exactamente. Porque tú estás hablando de David. Que fue en 1978. 79. 79. 79. Bueno. La cosa es. Que yo lo recuerdo perfectamente. Porque eso fue ayer. Tú oyes. Cómo la gente. Te confió. Yo estaba en la calle reportando. O sea. Yo también. Oye. Y salió. Bueno. Ya yo iba a la universidad. Yo no voy a seguir hablando de tiempo. Porque si me pongo a calcularse el tiempo. Increíble. Señores. Yo que gradué a los 15 años. Bueno. Tú y yo parecido. Déjame decirte. Cartagena. Déjame decirte. Cartagena. Si tú. Yo uno más que tú. Porque fue de 16. El gobernador de Nueva York. Bueno. Está en la boca de todos. Sí. Todos los medios de comunicación. Porque es que él está hablando de abrir. Tú sabes. Por partes. Tiene algunos. Se está liando ahí con algunos estados. Ahora. Él pide cautela. Antes de la reapertura. Pero tú sabes una cosa. Advierte. Pueden haber consecuencias. Sí. Pero dice que el Estado va a tomar las precauciones del lugar. Igual como lo dice Donald Trump. Para abrir la economía. Que se van a tomar las precauciones. Pero eso no significa que no estemos todos expuestos. Mira. Vamos a ver esta información. Sí, sí, sí. Vamos a ver y después yo tengo que comentar. Sí. Porque de verdad. De verdad. No es que de este tema hay mucho que decir. Porque se está jugando con la vida de muchas personas. Es el problema. Vamos a ver esta información exacta. Aunque estudios revelen un aumento significativo en muertes por coronavirus en Estados Unidos. Debido a la flexibilización y violaciones de las órdenes. Quédate en casa. El gobernador de Nueva York. Andrew Cuomo. Insiste en reabrir parte de dicho Estado. Sin embargo. Asegura que antes de tomar esa decisión. Estudiarán todas las estrategias que ponen en marca a sus colegas. En busca de un balance. Antes de hacer un anuncio oficial. Y además reconoce los riesgos. De una reapertura acelerada de la economía. Cabe resaltar. Que el modelo de la Universidad de Washington. Utilizado frecuentemente por la Casa Blanca. Prevé el incremento de 72.400 a 134.745. El potencial de muertes por coronavirus. Desde ahora al 4 de agosto. Debido a la decisión de la mayoría de los estados. De suavizar las restricciones. Solo anoche se produjeron 71.000 muertes en Estados Unidos. Cuomo dijo que ya son más de 25.000 muertes. Que ha enfrentado Nueva York. La peor parte de esta emergencia en Estados Unidos. En Estados como Texas y Florida. En medio de los reclamos del presidente Donald Trump. Para reabrir la economía. Las restricciones se suavizaron. A pesar de que los casos positivos han aumentado. Y no se han hecho suficientes pruebas. Para el diagnóstico del nuevo virus. De su lado. La Casa Blanca. Junto a organizaciones de salud. Recomiendan una baja consecutiva de 14 días. En los casos de coronavirus. Y un sistema robusto de pruebas de diagnóstico. Para los trabajadores más vulnerables. Antes de reabrir ligeramente la economía. Vanessa Vázquez. Informativo. New York. Ahí está. Mira. Hoy. Aquí cuando estamos sentados. El condado de New York. New York como condado. Tiene 176.874 infectados. Con 19.067 fallecidos. Eso es New York. Ciudad. Pero la proyección que tiene. La ciudad. Es que si reabren. Como ustedes acaban de decir. En ese reportaje. Es que podríamos alcanzar. Los 134.000. fallecidos. De abril. La próxima semana. New York. Como. De embraneado. Ahí está. La estadística. De 19.000. Que tenemos hoy. Bien estudiado. De 19.000. Que tenemos hoy. Podemos irnos. A 134.000. Exactamente. Tú sabes. Que esos datos. Tuviste. Lo obtuvimos. De diferentes organizaciones. De la salud. Que investigan. Y hacen proyecciones. Tú me entiendes. Sí. Que expertos. Expertos. Que están trabajando. Viendo. El antes y el después. De que si abren. De que si cierran. De que si se mantienen cerrados. Y así sucesivamente. Te estábamos hablando ayer. Y tú lo sabes. Que si abren. Y aumentan los contagios. A valer más las altas. El chivo. Porque dime tú. El dinero. El dinero. Que se está utilizando. De quitar. La comisión. Que está trabajando. De diluirla ya. Dime. Dice. Él dijo que PEN. Lo estaba haciendo muy bien. Pero que ahora. Lo van a hacer mejor. Porque van a abrir. Y una comisión. Va a estar trabajando. Pero si tú notas. En este reportaje. Que realizamos. En vez también. Que parece que él tiene. El plan B. B bajo la manga. Porque al parecer. Ya está. El medicamento. Que viene a curar. Ahora bien. Viene a curar. Pero y los que no se salvan. Porque tú sabes que hay mucho. Que es. Ningún medicamento. Todos los diagnósticos son iguales. Exactamente. Y mucho. Que tú te contagias. Y muchas veces. No te da tiempo. Ni siquiera. De llegar a un hospital. Porque desde que se te desarrolla. El virus. Se te complica. Con otras enfermedades. Entonces. Hay que tomar. En cuenta. Tantas cosas. Oye. Tantos factores. Y tal vez. Los asesores. Que tienen. Tanto. El presidente Donald Trump. Como. Los gobernadores. De diferentes estados. Incluido. El de Nueva York. No están tomando en cuenta. Esa parte. De que va a valer más. La cárcel chivo. Ellos sabrán. Ellos sabrán. La economía. Imagínate tú. La economía. Eso es lo de ellos. Bueno. Yo no quería ser tan gráfica. Pero tú sabes. Que está descubriendo. Hay que hablar la verdad. Mi amor. No. Óyeme. Es capaz. De. Sacrificar. Lo que tenga que sacrificar. Es más. Vender tu alma al diablo. Vamos a seguir. Tú sabes. Que estamos hablando de esto. Vámonos a ir. A comerciales. Y como nos han pedido. El trabajo especial. Lo tenemos. Después de los comerciales. Porque precisamente. Ahí nosotros traemos. Consecuencias. Cosas que pueden pasar. Y que están pasando. En los Estados Unidos. Vamos a comerciales. Y retornamos. Ella se está preparando. Para su cita de esta noche. Mientras tanto él. Pa' arriba. Pa' va. Pa' arriba. Pa' va. Cuando de pronto. Mi amor. ¿Y si está la reservación. Para esta noche. Traga mucho. Mi amor. Mejor ven a la casa. Que te tengo preparado. Una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe? La pareja perfecta. Indubeca Premium Hand. Y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores. Entre tonalidades suaves y cremosas. Que solo se consiguen. Con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad. Si va a mi products. 50 años. De tradición y calidad. Y recuerda. Si no tiene nuestro loguito. No lo pongas en el carrito. Mi amor. Te acordaste de apagar las velas. Familia. Familia. Que pena. Muchos dominicanos. Están pereciendo. Muriendo. En Nueva York. Cifras alarmantes. Queremos consolidarnos. Con nuestros hermanos taxistas. Los cuales salen. Hacer su trabajo. Y. Lamentablemente. Muchos de sus pasajeros. No están llevando. Lo que se llama. La social distance. O. La responsabilidad social. Que todos necesitamos. En este momento. Para reivindicar las muertes. De todos estos taxistas. Que ya van más de 30. En la ciudad de Nueva York. Con el coronavirus. Queremos optarle a toda la comunidad. Que se mantengan en la casa. Que solamente salga quien tiene que salir. Y que se asegure. Que cuando llegue a la casa. Los zapatos. Queden afuera. La ropa con la que andaba. En una funda plástica hermética. Cerrada. Y se vaya. Así. La propagación. De este virus. No continuará. Los taxistas. Por favor. Entendemos que tienen que. Que sobrevivir. Protéjanse. Ustedes si deben usar máscara. Mascarilla. No deja que la gente le hable mucho en el carro. Y limpiar constantemente su guía. Eh. Limpiar constantemente sus manos. Que recuerden. El secreto es las manos. Ok. Las manos. Con agua y jabón. Con agua y jabón. Por favor. Bendiciones. Este próximo 23 de junio. Todos los puertorriqueños. Dominicanos. Y latinoamericanos. Del Bronx. Vamos a votar por el mejor. El reverendo Rubén Díaz. Para el congreso de los Estados Unidos. Por el condado del Bronx. Rubén Díaz. Compromiso. Dedicación. Y convicción. Yo soy el reverendo Rubén Díaz. Que apruebe este mensaje. Bueno. En lo que preparamos. La rueda de prensa. Del doctor Cárdenas. Ayer. Nosotros hacíamos la aclaración. Que ya manejábamos los datos. De que. No era verdad. Que República Dominicana. Iba a empezar. O abrir. Su economía. El próximo lunes 11. Como. Se había especulado. En el día. Anoche. El ministro de la. Montalvo. En una rueda de prensa. Confirmó. Lo que ya nosotros. Habíamos dicho. De que no. Es verdad. Que República Dominicana. Va. A abrir. Lo que es. La. La economía. Él decía. Que. Son. Son. Especulaciones. Que todavía. No. No se sabe. De dónde. Salieron. Hay muchas personas. En estos momentos. Ahora. Que están usando. Falsificar. Los. Denme un minuto. Que estoy bregando. Con esto en el aire. Para poder. Llevarle a ustedes. La. El. 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 El ministro. Ya creo que. Que ya lo tenemos. Pero. Hay mucha gente. Que están falsificando. Los. 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 Periódicos. Están poniendo. O en Photoshop. Informaciones. Y le están poniendo. El logo. De muchos periódicos. Ya sea. Diario libre. Listing diario. Y cosas por el estilo. Y por eso. Se están creando. Rumores falsos. Hay gente. Que está jugando. Con eso. Entonces. Hicieron. Este Photoshop. Diciendo. Que el día 11. Iban a abrir. La economía. Y es. Mentira. Porque. Ustedes ven. En estos momentos. Que la República Dominicana. No está tan bien. Como. Se. Se está diciendo. Nosotros. Lo que digo. Que esos números. Que están diciendo. Ahí no son eso. Pero. Vamos con el ministro. Todavía. Nosotros. Nosotros. Entonces. Bueno. Araceli. Vamos a ir con el otro. Con el otro informativo. Que tú tienes. En lo que. En lo que. Podemos arreglar. El. El. El trabajo especial. Que tú tienes. Sí. Tenemos un trabajo especial. Del tema anterior. Bueno. Como parte. Del tema anterior. Que estábamos hablando. De abrir la economía. Precisamente. Y ese es. Ese es. Un trabajo preparado. Para que vea. A qué nos atenemos. Vamos a ver. Ya. Señor director. El precio de reabrir la economía. En los Estados Unidos. Según expertos. Sería muy alto. Consideran que decenas de miles de vidas estadounidenses. Se escondrían. En una pandemia. Que solo empeora. Para muchos. Es un precio. Que ahora parece estar listo para pagar. Sin explicarlo. Al pueblo estadounidense. En un momento de prueba a nivel nacional. Que según explican. La administración. Donald Trump ha minimizado constantemente. Cabe resaltar. Que las nuevas proyecciones. Y según estos expertos. Las víctimas mortales. Y los datos de infección. Desvanecieron el optimismo. Provocado por más de la mitad del país. Que tomó varias medidas. Para reabrir una economía. Que es vital para las esperanzas. De reelección del presidente Donald Trump. Y que ha perdido más de 30 millones de empleos. Las órdenes de quedarse en casa. Desaceleraron el virus. Y aplanaron la curva en puntos calientes. Como Nueva York y California. Pero hasta ahora no han logrado detener su avance más amplio. Dejando a la nación atrapada en una sombría meseta. De aproximadamente 30 mil nuevos casos por día. Durante casi un mes. Es importante decir que la Casa Blanca. También tomó nuevos pasos. Para limitar el testimonio. De los miembros de la fuerza de trabajo. Sobre el coronavirus del presidente. Lo que llevó a la presidenta demócrata. De la cámara de representantes. Nassi Pelosi. A advertir en medios locales. Que la Casa Blanca tenía miedo a la verdad. Lastimosamente hay que informar. Que un nuevo modelo de la universidad. De Washington. Utilizado anteriormente por la Casa Blanca. Sugirió que 134 mil estadounidenses. Podrían morir en agosto. Un número revisado. Provocado por el probable impacto. De las aperturas estatales. El total. Fue más del doble del estimado. Por la misma organización. El mes pasado. Un borrador de informe interno. De los centros para el control. Y la prevención de enfermedades. De los Estados Unidos. Obtenido por medios locales. Encontró que el número de muertes. Diarias. Alcanzará aproximadamente 3 mil. Para el primero de junio. Casi el doble del número actual. En conclusión. Según expertos y datos. Combinados con cifras. Que muestran que la pandemia. Está empeorando. En muchos estados. Mostraron que no existe. Un verdadero caso científico. Para reabrir negocios. Bares y restaurantes. Es una dura realidad. Los casi 70 mil estadounidenses. Que ya han muerto. No son las únicas víctimas. De la peor amenaza. Para la salud pública. En 100 años. 30 millones de estadounidenses. Fueron sacados del trabajo. Por cierres patronales. Y su difícil situación. Sugiere que independientemente. De lo que dicte la ciencia. No existe un argumento económico. Para mantener cerrados los negocios. Aracelis Carvajal. Informativo New York. Yo quisiera saber. Qué va a pasar con esos 30 millones de personas. Que están sin empleo. No y que está también. Los gobiernos están en jaque más. Porque mantener cerrada la economía. También es otro problema. O sea. Es como un choque ahí. Que hay. Tú me entiendes. Pero. Tú sabes. Que sí pueden aguantar. Un 100 pesos. O sea. No van a aguantar toda la vida. Ni todo el tiempo. Porque imagínate. Tú no hay forma de existir. Hay métodos. Hay métodos. Exactamente. Exactamente. Entonces. Quisimos pasar este trabajo especial. Porque tú sabes que ayer. Lo pasamos. Al final. Y siempre la gente se queda con la incógnita. Pero no explicaron. No nos explicaron. Porque ya lo tenemos acostumbrado. Sí. Hacer comparaciones. En este caso. Quisimos hacer comparaciones. Para que sepan a qué se atienden. De si abren o no abren. Lamentablemente. Lastimosamente. La situación es dura. Para los gobiernos. Para la población en general. Pero los que vamos a pagar las consecuencias. Somos todos los que. Principalmente desobedecen. Cartagena. Si no está preparado todavía. Está listo ya. Está listo ya. Vamos a verlo. Porque por ahí hay una imagen. Que luego se la vamos a presentar. Para que ustedes vean. Qué está pasando. También con la policía. Y los que desobedecen. Vamos a ver. Qué nos dice el ministro de Obras. De salud pública. De la República Dominicana. Ya casi lo mismo. En los casos confirmados. El 53.39% corresponden al sexo masculino. De los hospitalizados. Habíamos informado de 134 en unidades de cuidados intensivos. Con un 47.76 en el Gran Santo Domingo. 28.36 en Santiago. Y 12.69 en San Francisco de Macorís. El 81.29% del total de casos. Es decir, 7.159. Se concentra en 12 municipios. Según establece la figura número 2. De este boletín. La tasa de positividad en las últimas cuatro semanas es de 23.31%. La distribución de los nuevos casos por provincia ha sido la siguiente. Distrito Nacional. Distrito Nacional. 103 casos nuevos. 2.139 acumulados. 637 recuperados. Un fallecido nuevo. Asua. Un caso nuevo. 87 acumulados. Nueve recuperados. Cero fallecimiento. Bauruco. Cero casos nuevos. Cinco acumulados. Un recuperado. Cero fallecimiento. Barahona. Cero casos nuevos. 45 acumulados. 10 recuperados. Cero fallecimiento. Dajabón. Cero. Bueno. En resumen. Lo que está hablando el ministro. Es que hoy. Confirmado. Hay 8.807 casos. Nuevo hay. Creo que ciento y pico. Haciendo el cálculo rápido. Los fallecidos. Se mantienen. 362. Porque ayer creo que era la misma. Lo mismo. 362. Y. Recuperado. Mil. Novecientos. Ochenta y nueve. Mil. Ninovecientos ochenta y nueve. Son los recuperados. Vi ahí. Rápidamente. Leyendo una tabla. Que pone salud pública. Que el sector de los minas. En la ciudad capital. Es el que más. Contagiado tiene. En estos momentos. El epicentro. Radica. Ahora mismo. En lo que es el Santo Domingo. En el. En los minas. Cabe resaltar. Araceli. Que. A raíz. Del famoso pelegrino. De Puerto Plaza. Las autoridades. Decidieron. O anoche. Extender. Una semana más. El aislamiento de Puerto Plata. Una semana más. Es decir. Que hasta el próximo lunes. O martes. Va a seguir. Aislada. La comunidad de Puerto Plata. Del. Del resto del país. Para que no surja. Otro peregrino más. Hay. Porque se atreven también. No. Pero tú sabes. Tú sabes. Que el problema del pelegrino. Que él. No quiere. Que le hagan la prueba. Y está trinche en ahora. En su casa. Que es. Óyeme. Una. Una. Una situación increíble. Y cuando viene a ver. Si está infectado. Porque. Él. Bueno. Por su propio bien. Interactuando con muchas personas. Imagínate tú. Bueno. Pero si él no quiere. Imagínate. No lo van a obligar. No le van a meter la policía a la casa. Y deberían. Deberían. Tú sabes que hablando de policía a Cartagena. Ahí tenemos un video. Ahí tenemos un video. Que me gustaría que nuestro ingeniero lo ponga. Mira para allá. Mira lo que está pasando ahí. Tú sabes lo que es eso. Eso fue. Uno que quiso. Que quiso desobedecer. Desobedecer. Violentar. Violar. Contra. Cuántos términos le vamos a dar. La. La. Eso es. Y fuera a pensar. Oye. Que fue más difícil. Oh. Oh. Sí. Él está bugando. Él está bugando. Él está bugando. Bueno. Ahí teníamos un chín de audio de ambiente. Pero yo te voy a decir. Pero oye una cosa. Cartagena. ¿Y por qué no hicieron eso en la marcha de los judíos? Aunque ya los judíos le han tirado. Le han vaciado camiones con agua. Camiones con agua le han besado a esos judíos. Tú sabes que uno de esos policías que tuve ahí. ¿Lo suspendieron? Bueno. Sí. Lo suspendieron. No sé si el ingeniero me puede ayudar. Con la imagen. De. De ese mismo caso. Cuando el policía. Después que pasó eso. Que usted acaba de enseñar. También volvió. Y se puso. De tú a tú. Con el personaje. Que ustedes ven ahí. Y el policía. Ha sido suspendido. Y está. Así. Esperando que lo vea. Una corte. Porque. Esas cosas se pueden evitar. Cartagena. Esas cosas se pueden evitar. Los policías son humanos. Es como yo decía. En el día de ayer. Los policías. Hay que respetarlo. Los policías. Hay que respetarlo. Si un policía. Los para. Si usted le dice. Le está diciendo. Que usted no puede estar. Hacer pie. Señores. Vamos a respetar a la policía. Vamos a respetar a la policía. Señorita. Esos enfrentamientos. Porque tú sabes. Que esos enfrentamientos. Es fruto. Principalmente. De la desobediencia. Del ciudadano. Que el policía. Lo manda a parar. Porque primero. El policía. Habla contigo. El primero. El policía. Converta. Ahora. Si usted le revela. A su policía. Sobre todo en Nueva York. Ya lo sabe. Porque ellos son. Los policías de Nueva York. Mira nosotros vimos una imagen ayer. Ellos son rápidos. Que se fueron de tú a tú. A. A los golpes. El ciudadano. Y el policía. Se fueron de tú a tú. Entonces. Con estas cámaras. Que todo el mundo tiene ahora. Que un celular. Todo el mundo graba. Todo el mundo grabó. Esto me lo mandó un amigo. Las imágenes. Salieron al aire. En todos los canales. ¿Qué pasó? Ahora la cuava la tiene. El policía. El policía está. Claro. Suspendido. En sus funciones. Y esperando que una corte lo vea. Pero hermano. Si usted fue. La persona. Que le. Que. O sea. Si usted le dice a un policía. Ahora mismo. Párese. O. 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 No esté. A seis pies. O póngase la mascarilla. Respeta. Porque el policía. Es para respetarse. Señores. Es para respetarse. Entonces. Para poner el orden. Ese pobre policía. Porque es un ser humano. El policía. Es un ser humano. Como usted. Como yo. Si usted lo enchincha. Va a tener reacción. Como un ser humano. Como un ser humano. Que es. Porque aunque sea policía. Es un ser humano. Entonces. Si usted. Viene y le dé un trompón a un policía. Que usted cree. Que va a pasar. Le van a dar chocolate. Le van a dar. No. Golosina. O sea. Le van a responder. Va a re. Va. 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 Un ser humano. Entonces. Claro. Ahora mismo. Exactamente. Ahora mismo. Ahora mismo. La cuava. Está cayendo. Contra. Contra ese policía. Así es. Pero. Pero imagínate tú. ¿Qué podemos hacer? Entonces. Hay que respetar. Los policía. Bueno. Hablando de policía. Antes de irnos a comerciales. Vamos a pasar. Esta siguiente información. Señores. De este dominicano. De este dominicano. Que fue extraditado. Por cargos de narcotráfico. Vamos a ver. Su imagen. Que tenemos por ahí. Ya preparado. El dominicano Melvin Martínez. De 38 años. Extraditado por cargos de narcotráfico. Se presentó en la corte federal de Brooklyn. Por cargos relacionados a conspiración de distribuir cocaína internacionalmente. Como parte de una red de narcotráfico. El presunto narcotraficante. Es conocido como la fuerza. Y de acuerdo a la policía de Nueva York. Es reincidente. Fue arrestado en la República Dominicana. El pasado mes de enero. De este mismo año. Y extraditado a los Estados Unidos. Según declaraciones de la Fiscalía de los Estados Unidos. Para el distrito de Nueva York. Melvin. Operó una red de cocaína. Desde el extranjero. Y según los documentos presentados. Ante los tribunales. Entre enero de 2015. Y abril de 2015. Melvin Martínez. Está siendo acusado. De conspiración internacional. De tráfico de cocaína. Por supuestamente liderar. Una organización de envíos de droga. A Venezuela. México. Jamaica. Y la República Dominicana. Para su importación a los Estados Unidos. Vanessa Vázquez. Informativo. New York. Los casos no se detienen. Lo que pasa es verdad. No. Y no. Creen que porque. Creen que las autoridades se distraen. Señores. Las autoridades no se distraen. Porque está acabándose el mundo. Y cada quien cumple su rol. El policía de poner el orden. El fiscal de. 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 Elaborar su. Su expediente. Sobre la persona que va. Exactamente. El juez de conocer el caso. Todo. Todo el mundo. Está cumpliendo con su rol. Sobre todo los policías en las calles. Que muchas veces piensan. Ah no. Ajá. Pero a propósito de esa información. Que tú acabas de pasar. Sobre. El. Este señor. Y traditado. Explícame algo. Que yo a veces no entiendo. O me pongo más bruto de la cuenta. ¿Cómo si los vuelos están cancelados? Si no están saliendo vuelos de República Dominicana. Antes de ayer. Llegó un vuelo procedente de República Dominicana a México. Con un cargamento de drogas. Como que no. No entiendo. Ah. Precisamente. Precisamente. Cómo. Exactamente. Cómo es. Cómo se justifica. No. Como que no entendí. Que encuentren tanta droga. Ahora. Es que se aprovechan. Cartagena. Se aprovechan. Y tal vez. Muchos se descuidan. También. También hay autoridades que se descuiden. Y que tú crees. Pero no fueron tan descuidados. Porque los agarraron. Los atraparon. Pero los atraparon en Bélica. Cuando llegó a Bélica. Exactamente. No. Cuando salió de República Dominicana. Bueno. Bueno. Ahí hay mucho que investigar. Las autoridades de República Dominicana. Deben de explicar. Cómo salió ese vuelo de la República Dominicana. En un tiempo de una pandemia. Que ha evitado. Que tú. Que yo. Que aquel. Que fulano. Retornemos a nuestra patria. Bueno. Pero vamos a dejarlo ahí. Cartagena. Vamos a dar seguimiento. Vamos a seguir investigando. Vamos a llamar. A la BNCD. La Dirección Nacional de Control de Droga. De la República Dominicana. Porque ellos tendrán que darnos una explicación. Ellos tendrán que decirnos. Qué pasó ahí. Porque tú sabes. Ellos tienen un departamento de prensa. Que está. Profesionalmente preparado. Para hacer estas notas. Nos vamos a quedar esperando. Creo que la periodista Josefina Capellán. Es la encargada. Exacto. Y nuestra colega Josefina. Y ella nos va a enviar. Ella nos va a hacer llegar esa nota. Porque nosotros queremos aclarar a nuestro público. Que ahora mismo está esperando. Por favor. Señores. Vámonos a comerciales. Y retornamos con nuevas vacunas. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto él. Pa' arriba. Pa' va. Pa' arriba. Pa' va. Cuando de pronto. Mi amor. ¿Y si está la reservación para esta noche? ¡Tragame tu hermana! ¡Mejor ven a la casa! Que te tengo preparado una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Cibao Meat Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, te acordaste de pagar las velas. Familia, familia, qué pena. Muchos dominicanos están pereciendo, muriendo en Nueva York. Cifras alarmantes. Queremos consolidarnos con nuestros hermanos taxistas, los cuales salen a hacer su trabajo. Y, lamentablemente, muchos de esos pasajeros no están llevando lo que se llama la social distance o la responsabilidad social que todos necesitamos en este momento para reivindicar las muertes de todos estos taxistas que llevan más de 30 en la ciudad de Nueva York con el coronavirus. Queremos soltarle a toda la comunidad que se mantengan en la casa. Que solamente salga quien tiene que salir y que se asegure que cuando llegue a la casa, los zapatos queden afuera, la ropa con la que andaba en una funda plástica hermética cerrada y se vayan. Así, la propagación de este virus no continuará. Los taxistas, por favor, entendemos que tienen que sobrevivir. Protéjanse. Ustedes sí deben usar máscara, mascarilla. No deja que la gente le hable mucho en el carro. Y limpiar constantemente su guía. Limpiar constantemente sus manos. Recuérdense. El secreto es las manos. ¿Ok? Las manos. Con agua y jabón, agua y jabón. Por favor, ¿eh? Bendiciones. Este próximo 23 de junio, todos los puertorriqueños, dominicanos y latinoamericanos del Bronx vamos a votar por el mejor. El reverendo Rubén Díaz para el Congreso de los Estados Unidos por el Condado del Bronx. Rubén Díaz. Compromiso, dedicación y convicción. Yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo el comisor. Continuamos en nuestro programa de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Esa señora tiene ese pelo así que ella me tiene hoy. Yo no sé. Hasta la llamé en comercial. No. Porque me encanta ese pelo así ahí. Es verdad, se ha entregado un alcajero. ¿Ha terminado el desayuno? Me voy al calor. Ah, sí. Ya mandé a llevar el plato y estoy esperando la comida y me voy a poner gocita. Pero es que imagínate. Mira, tú eres de la primera persona de los regalos que yo voy a hacer, que voy a mandar para después que termine la pandemia. Es un kit de fibra sin. No, un kit de fibra sin. Yo le dije eso al doctor. Yo le dije al doctor. Doctor, doctor, te lo voy a decir textualmente. Doctor, aunque usted le pide las promos, fibra sin debe seguir anunciándose porque ahora es que lo vamos a necesitar. Yo estoy haciendo una campaña. Y además, que es efectiva. Sí, sí. No, que es efectiva. No, no, ni quedándole promoción ni nada. La fibra sin es efectiva. Es muy bien, que la vamos a necesitar. Mira. Estamos comiendo demasiado. A mí me ha hecho muy bien. Yo que soy una persona diabética, aunque no tengo, no estoy sobrepeso. No lo aparenta. Pero la fibra sin me ha hecho demasiado bien a mí desde hace dos años y medio que la estoy usando. O la estoy usando. Y me hace muy bien. ¿Para la gente? A la salud. Dígame. Tienes que decirle al doctor que tiene que hacerme llegar la fibra fina. No, no, yo mismo le voy a mandar su kit. 5 libras más. Yo mismo le voy a mandar su kit. Exactamente. Yo mismo. Porque no la voy a ir a buscar, que me la haga llegar acá. No, 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 yo se la mando. Yo no puedo dar el lujo de infectarme. Le voy a mandar un kit a usted y un kit a Vanessa. Un kit a Vanessa, a los niños, a todos. Exacto. Exacto. Porque la necesitamos, doctor, si nos está viendo. Por favor, necesitamos la fibra fina. Y además de eso, necesitamos que nos envíe la promo porque la vamos a seguir pasando. Sí, la promo. Porque usted sabe que muchos la van a necesitar. Estamos elaborando la nueva. Le voy a mandar la nueva. Ah, eso es bueno. Todavía me falta par de otra noche para eso. Y eso no es, señores, que se sepa, eso no es promoción. No, no. Esto es salud. Debemos de cuidar la salud. A propósito. Y usando fibra fina, así la vamos a cuidar. A propósito que estamos mencionando el doctor Yomar Polanco, que es candidato a la circuncrición número uno en Ultramar. Ayer la Junta Central Electoral no dio a conocer cuáles fueron sus declaraciones internas. Lo van a decir por escrito. Pero yo me enteré con una espía que yo tengo por ahí. Que ellos van a, quieren consultar de nuevo a las autoridades norteamericanas antes de tomar la última decisión. Entonces en estos días van a tomar, van a consultar. Pero el quórum de todos los partidos es que se hagan elecciones aquí. Ese es el quórum, la decisión entre todos los partidos. Que se hagan, que se hagan las elecciones aquí. Pero. Debe ser lo más acertado. Ustedes lo que viven aquí. Porque tú sabes que tenemos muy buenos candidatos. Pero lo que viven aquí en Ultramar es que tienen que hacer el force. Hacer valer su. Y nosotros nuestro voto cuenta. Su cuenta. Porque lamentablemente. Espérate que tengo un pleito aquí con el apuntador. Ya aquí también. Aquí tengo yo. El doctor no puede tirarse todo el pleito en solo. Aquí hay más candidatos que tienen que también exigir. Aquí hay candidatos del PRM. Pero muchos candidatos. De todo el mundo. Y tan callados que esta boca es mía. Entonces el doctor Polanco está siguiendo su campaña. Pero está beneficiando a todos. Bueno, se lo está haciendo por todos. Y deberían de sumarse a él. Nosotros también tienen que salir. Hay muchos dominicanos que van a dar a todos acá. O sea, aquí a este programa. No pueden seguir mandando su material. Lo que opinan el candidato del PRM. El candidato del reformista. El candidato del aliento. Bueno, vamos a hacerle un llamado a Roberto Rodríguez. O sea. Vamos a hacerle un llamado. Al mismo Cirilo Moronta. A Cirilo Moronta. Ay, son demasiado. Salgan a la calle. Salgan a la calle. Porque hoy, hoy donde estamos, quedan 59 días para las elecciones. Así mismo es. Sin embargo, están como si nada, si va o no va. Es como si no le importara a muchos. Porque por lo que vemos y sabemos, lo que conocemos al doctor Yomare Polanco, sabemos que él es uno de los que está luchando por que estas votaciones se realicen. Porque nos den la oportunidad al dominicano del exterior de hacer lo que nos corresponde. El voto, elegir, elegir nuestros oficiales electos. Como le dicen aquí, bueno, nuestros diputados. Nuestros representantes. Vámonos al informativo que lo tenemos. Advierten de la OEM. Lo hemos venido hablando. Advierten de la aceleración del coronavirus. OEM. Del coronavirus en América Latina. Esto no es un juego, señores. Veamos esta información. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que la propagación del nuevo coronavirus seguirá acelerándose en Latinoamérica en las próximas semanas. E instó a los países de la región a no apresurarse en levantar las medidas de distanciamiento social. La directora del organismo explicó en una videoconferencia que hay muchas áreas de la región donde la cantidad de casos se está duplicando en pocos días. Y citó a Brasil, Ecuador, Chile y México. Esto es un indicador preocupante que dice que la transmisión es aún más alta en estos países. Y dijo la directora, deberían implementar todas las medidas de salud pública disponibles que incluyen exámenes, seguimiento de los contactos de los enfermos y aislamiento de casos positivos. La OPS dice que el epicentro del COVID-19 se está moviendo desde Europa hacia las Américas y todavía falta lo peor. La advertencia se produce en momentos en que algunos países han comenzado a flexibilizar sus medidas de prevención. En América Latina se han registrado casi 232 mil contagiados y casi 13 mil muertos, con Brasil a la cabeza de las infecciones y decesos. Vanessa Vázquez, Informativo, New York. Yo te explico lo que pasó ahí. Ya nos vamos. Yo te explico. Ya nos vamos. Yo te explico por qué es eso así. Yo te lo explico rápidamente. El hispano, el hispano de América Latina es el que menos se lleva de la gente. El más desobediente, el más violador de las medidas. Eso está bien claro. Dilo así drásticamente. Porque estamos diciendo desde el principio, señores. Mira aquí en Nueva York, en Nueva York, los sitios donde hay más hispanos, es que más problemas hay. Ya lo dijiste todo. Señores, mañana aquí nueva vez en Informativo New York. Luis Cartagena y esta servidora Araceli Carvajal nos despedimos por hoy. Bye, bye. Muchos días. No. 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 Gracias.